Soy Agustín Valladares, precandidato a intendente de Lanús por Unión por la Patria. Entendemos que este año tenemos la posibilidad de transformar nuestra ciudad, de terminar con el abandono de Grindetti y de Cravex. Grindetti siempre tiene un plan mejor en vez de gobernar nuestra ciudad y nos deja olvidados. Nosotros necesitamos un gobierno cercano, próximo, que tenga capacidad de trabajo, que tenga vocación de transformación y que escuche a nuestros vecinos, porque hay problemas que no pueden esperar. La inseguridad que afecta a todos y sobre todo a las familias que menos tienen, la falta de políticas públicas que le den calidad al espacio público, que resuelvan temas básicos como son los baches y la transitabilidad de nuestra ciudad, el déficit enorme en materia sanitaria, hoy encontrar un pediatra en una salita es realmente un milagro y debe ser un derecho. Y ni hablar de políticas educativas, culturales y deportivas que ganan la inclusión y que hagan la formación de nuestros lanusenses, sobre todo de los jóvenes porque ahí está la llave maestra del futuro. Tenemos historia, tenemos una comunidad maravillosa, tenemos que construir un gobierno que sea capaz de interpretarla y de caminar juntos para una transformación definitiva para que Lanús deje de ser el patio trasero de la ciudad de Buenos Aires y se convierta en la ciudad más pujante, más justa y más linda del conurbano bonaerense.